Porque el objetivo chicos de este canal al margen de entretenerles pues sobre el PES 2019 y sus diferentes plataformas Pues chicos en este caso también es brindarles la mejor información sobre este grandioso juego o este pues en este caso esta saga ¿no? El Pro Evolution Soccer Y pues mis queridos cracks contarles que la anterior semana ya saben que les di la información de que se venía lo que vendría a ser Un agente especial en este caso de Black Ball casi asegurado en este caso porque nos dieron dos bolas doradas En donde vino Zico, estaba Batistuta y otros cracks como lo pudieron ver Pero chicos la información para esta semana es que el día chicos el día jueves cuando se realice la actualización En el PES Mobile chicos tendremos dos agentes especiales que posiblemente sean las leyendas chicos Que en este caso Konami nos va a dar ya que fue anunciado como ven en el segundo aniversario cuando hicieron el comunicado ¿no? En este caso nos dicen que vendrán dos agentes sería del Milan y también las estrellas del Inter del Milan En este caso chicos yo he averiguado un poco y el año pasado pues dieron estas leyendas ¿no? O estos agentes en donde se encontraban como ven pues diferentes leyendas ¿no? En el por ejemplo en el del Milan estaba Zanetti, Toldo, Jandanovic, João Miranda y Cardi Gómez O sea fue un box draw variado pero solo de jugadores en este caso del Inter No sé si este año lo hagan así pero vamos a verlo También encontré lo que era del Milan y respecto al del Milan pues también encontrábamos ahí a leyendas como Gullit, Maldini, Bonucci, estaba por ahí Thiago Silva, Obameyan, Jonás Que creo que esto también fue un poco variando en este caso lo que vendría a ser Tanto con jugadores normales como con leyendas Pero lo más importante chicos es que de llegar a ser esto posible Yo creo que a lo mejor Konami nos está preparando un box draw gratuito Que va a ser gratuito de hecho porque ya lo anunciaron ahí en la página En donde podremos sacar a jugadores como Cambiazo, Recova, Adriano Ahí está el otro crack de Horka F Son leyendas que prácticamente ya saben que el Inter de Milan tiene contrato exclusivo con Konami Y posiblemente lleguen a lo que vendría a ser estos box draws gratuitos Con lo que respecta al Milan pues también tenemos chicos a las leyendas Ya saben ahí está Viatti, Baresi, Mazzaro, Dida Aunque ya también nos dieron esta semana en el gratuito En el prácticamente en la bola negra gratuita que nos estaban regalando Así es que mis queridos cracks habrá que esperar Ahí ven también a Gullit, a Maldini como leyendas en este caso del Milan Pero chicos como les digo posiblemente lleguen estas leyendas que ya han venido en el juego Pero nos lo encontremos en box draws gratuitos que ellos nos puedan regalar Porque tal y como lo han visto al inicio pues Konami lo anunció en el comunicado En donde nos decían que pues nos va a dar dos en este caso dos agentes especiales Como lo son el Miller y el Inter Y ya para ir finalizando chicos porque la verdad que esta noticia es un poco corta Pero totalmente informativa Anunciarles que posiblemente tengamos una nueva actualización en lo que vendría a ser el juego Ya que el día jueves Konami anunció que se va a dar el último en este caso Se podría decir DLC para el PES 2019 De sus diferentes plataformas como son consola En este caso Playstation 4, Xbox y PC Que en este caso chicos pues actualizarán algunas caras Como lo son los que están viendo Ahí está Martínez, Debrigg, Coulibaly, los cracks Tienen a Costil, Marquinhos y otros cracks También por ahí estaba Joao Félix Así es que mis queridos cracks Muy pendientes porque este día jueves además que nos viene toda esta Estos box draws que posiblemente sean bolas negras No lo aseguro al 100% pero es una probabilidad Pues en este caso se vendrá el último DLC Y con esto ya empieza todas las novedades chicos Para este PES 2020 que promete Acá en el canal ya haré mis peticiones Para alzar nuestra voz entre comillas de la comunidad Para que Konami también no solo en el PES 2020 Acá de consola y de computadora se fijen Sino también en los jugadores de PES Mobile Que necesitamos un juego renovado Para seguir sacándole el máximo provecho Así es que mis queridos cracks No olviden apoyar este video con su like Compártalo con sus amigos para que no se pierdan toda la información Y suscríbase al canal mis queridos cracks Porque si tú no estás suscrito te vas a perder toda la información Muy pendientes al contenido que voy subiendo cada día Y muchas gracias a las personas que forman parte de esta comunidad Que Dios en su infinito amor me los bendiga grandemente Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!